En este vídeo vamos a hablar de funciones de R. Las funciones de R sirven para realizar operaciones más complejas sobre variables. Cuando tenemos listas de comandos un poco más largas o complejas, podemos encapsularlas dentro de una función y utilizarlas más de una vez simplemente invocando la función. En este vídeo no vamos a aprender a crear nuevas funciones, sino lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar las miles y miles de funciones que ya existen en R. Para empezar, es importante saber que, como he dicho antes, en R ya existen miles y miles de funciones ya implementadas. Por lo tanto, antes de empezar a implementar una nueva función, es importante buscar primero si esta función ya existe en R. Para utilizar una función que ya está definida en R, podemos escribir su nombre, por ejemplo, abs, y escribir los argumentos que necesita la función dentro de paréntesis. En este caso, por ejemplo, la función abs toma un número o una matriz y nos devuelve el mismo objeto, pero en valor absoluto. Algunas funciones, como la que acabamos de ver, solamente toman un argumento como entrada, pero también existen muchísimas funciones que toman más de un argumento como entrada. Este es el caso, por ejemplo, de la función rnorm, que lo que hace es calcular o darnos un número aleatorio extraído de una variable normal o gaussiana. Esta función toma como entrada tres argumentos. Primero, debemos especificar cuántos números aleatorios queremos conseguir y después los siguientes dos argumentos servirán para definir los parámetros de la gaussiana que queremos ampliar. En este caso, por ejemplo, podemos definir una distribución normal de media cero y desviación estándar uno. Cuando invocamos una función, no es necesario especificar los nombres de los argumentos, como hemos hecho en este ejemplo. Podemos escribir simplemente los valores de los argumentos, pero si hacemos esto debemos tener mucho cuidado y mantener el orden establecido de los argumentos, ya que si los cambiamos de orden el resultado no será el esperado. Una de las ventajas principales de R es que se puede extender mediante lo que se llaman paquetes. Estos son módulos que guardan funciones que cualquiera puede implementar y añadir o subir al repositorio oficial de R. Este repositorio oficial se llama CRAN y para instalar alguno de los paquetes que están incluidos aquí podemos utilizar la función installPakets especificando, entre comillas, el nombre de la función que queremos instalar. En este caso, por ejemplo, vamos a instalar el paquete Numbers que sirve para trabajar con números enteros. Una vez instalado el paquete, no es necesario volver a instalarlo en este mismo ordenador, pero cada vez que abramos RStudio tenemos que cargar todos los paquetes que vayamos a utilizar. Para realizar esto, utilizamos la función library y especificamos dentro, sin comillas, el paquete que queremos cargar. En este caso, el paquete Numbers. Una vez que hemos cargado el paquete, podemos utilizar cualquier función que esté incluida en ella. Por ejemplo, en el paquete Numbers tenemos una función llamada isNatural que nos sirve para saber si un número es entero o no. Por ejemplo, la función nos dice que el valor 5,2 no es un número entero. Existen, además de crear, otros repositorios con paquetes de R como puede ser Bioconductor o también podemos instalar paquetes directamente desde GitHub. Pero esto, al ser un poco más avanzado, lo veremos en un vídeo más adelante. Finalmente, también debemos destacar que podemos ver la implementación de cualquier función de R simplemente escribiendo su nombre en la terminal. Por supuesto, conocer el funcionamiento y la implementación de todas estas funciones de R es imposible, ya que son muchísimas y además a menudo cambian a lo largo del tiempo. Es por ello que saber utilizar la ayuda de R es indispensable a la hora de programar. Para buscar ayuda sobre una función de la que conocemos el nombre podemos utilizar el comando help especificando entre comillas el nombre de la función. En este caso, por ejemplo, si queremos buscar ayuda sobre la función apps podemos hacerlo de esta forma. Como veis, si estamos en RStudio nos aparecerá en la pestaña help toda la información sobre esta función que analizaremos más en detalle después. Este mismo efecto se puede conseguir utilizando el símbolo de interrogación y poniendo el símbolo de interrogación is natural, por ejemplo. Como veis, en este caso se nos ha abierto la ayuda de la función is natural. Por defecto, R con estos dos comandos únicamente busca funciones de paquetes que ya estén cargadas en esta sesión de RStudio. Si queremos buscar ayuda sobre alguna función que esté incluida en algún paquete que no hemos cargado aún podemos utilizar la función help pero en este caso tendríamos que especificar try all packages. en este caso lo que haría es buscar esta función en este caso is natural en todos los paquetes de Cran. Además, también es posible que queramos buscar ayuda de una función de la que no conocemos exactamente el nombre. Para buscar este tipo de ayuda podemos utilizar dos interrogantes. Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar ayuda sobre alguna función relacionada con los números primos podemos escribir dos signos de interrogación seguido por prime prime y esto nos dará una lista de todas las funciones que contienen este término. Clicando en alguna de estas funciones por ejemplo, en la función primes del paquete numbers accederemos directamente a la ayuda. Veamos ahora con un poco más de detalle cuál es la información que nos proporciona la ayuda de R. Por ejemplo, en esta función podemos ver que la primera sección que incluye la ayuda de R es una sección llamada description en el que en una breve línea se nos explica qué es lo que realiza esta función. En la segunda sección en la sección usage podemos ver una línea de código en el que nos muestran cómo se puede utilizar esta función. Además, en la sección arguments nos dan todos los detalles acerca de los argumentos de entrada de esta función. En este caso nos dicen que tiene uno o dos argumentos que son números enteros y que además n1 tiene que ser menor o igual que n2. En la sección details tenemos información más detallada acerca de esta función. Después, en la sección value nos dan todos los argumentos de salida que tiene esta función. Cuál es la salida de la función y de qué tipo son los objetos que nos devuelve la función. Después, en la sección references tenemos todas las referencias bibliográficas que estén relacionadas con la función que se ha implementado. En sí also tenemos una lista de funciones de R que pueden estar relacionadas con esta función. Y finalmente, en la sección examples tenemos ejemplos básicos de uso de la función. Para nosotros, las secciones más importantes serán la sección description, usage y arguments que nos servirán para saber cómo podemos utilizar esta función y para qué sirve la función. la sección value que nos dice qué es lo que nos devuelve la función y la sección example que nos sirve para empezar a utilizar la función con algunos ejemplos básicos. Como he dicho al principio, es imposible o muy difícil conocer todas las funciones que existen en R. Es por ello que es muy importante que os acostumbréis a utilizar la ayuda cuando estéis programando. Además, recordar que cuando estéis utilizando la ayuda o estéis haciendo búsquedas en internet suele ser más efectivo realizar búsquedas utilizando terminología en inglés. Con esto, hemos aprendido a utilizar las funciones de R y sabemos cómo podemos utilizar la ayuda para utilizar de forma más sencilla estas funciones. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!